Javier Milei se convertirá este domingo en el nuevo presidente de Argentina. Esto en medio de una crisis económica que sufre el país. Queda proclamado presidente de la República Argentina, el ciudadano Javier Gerardo Milei. Este domingo el libertario Javier Milei jurará formalmente su cargo y se convertirá así en el nuevo presidente de la Argentina. Tras ser electo en el ballotage con la mayor cantidad de votos en la historia democrática del país. Fui el único que dijo que había que hacer el ajuste. A ver, Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Es la primera vez que un economista llega a la presidencia de Argentina. Paradojas del destino, Javier Milei se enfrentará a una grave situación económica con una inflación interanual cercana al 150% y desbalances que le obligarán a aplicar profundas reformas. El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Milei anunció distintas medidas en los últimos días. Privatizaciones, recortes del Estado y reformas económicas. Muchos temen que el ajuste tendrá un impacto negativo en la ya marcada crisis social que vive la Argentina. Esperamos que no haga lo que dice, porque si hace lo que dice va a ser un desastre. Días atrás, el presidente electo viajó a Estados Unidos para reunirse por primera vez con funcionarios de la Casa Blanca y buscar apoyo para su gestión. En línea con la situación nacional, Javier Milei aseguró que la asunción presidencial de este domingo será austera. Se espera la presencia de mandatarios latinoamericanos. Gonzalo Váñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.